Muy buenas, un saludo a Aurelio Moreno desde el sur de Florida. Tengo noticias aquí, el tradicional carnaval de la calle 8 y el popular Ultra Music Festival han sido cancelados este año como medida preventiva a raíz de la epidemia del coronavirus. Los líderes de la ciudad de Miami celebraron una conferencia de prensa el viernes en la mañana en la que el alcalde Francis Suárez confirmó que ambos eventos han sido cancelados. El evento de la calle 8, programado para el 15 de marzo, atrae a cientos de miles de personas cada año al corazón de la pequeña Habana. Los organizadores del Ultra emitieron un comunicado poco después del anuncio, diciendo que el evento de Miami no se llevará a cabo este año, pero ahora se llevará a cabo el 26, 27 y 28 de marzo del 2021. En un tuit, el alcalde de Miami, Francis Suárez, indicó, dado los desarrollos relacionados con el coronavirus COVID-19, hemos decidido posponer Ultra y no aprobar permisos de eventos especiales para el festival de la calle 8 por precaución. Estas acciones preventivas representan nuestro compromiso de priorizar siempre el bienestar de nuestros residentes. Durante la conferencia de prensa, los líderes de Miami dejaron claro que estas medidas no deben tomarse como unas acciones de pánico. Sencillamente son medidas de prevención, lo cual estoy de acuerdo. Creo que por ahora es sensato tomar medidas de seguridad mientras se conoce cada vez más los efectos de este asunto del coronavirus. Reportó para ustedes Aurelio Moreno. Y por favor, como siempre, suscríbete a mi canal de YouTube. Este también es tu canal. Recuerda, aquí te doy información general, lo que necesitas, cualquier orientación. También tenemos deportes, celebridades, música, gastronomía, etc. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube. Aurelio Moreno. Gracias. Gracias.